Los Cerros Siento mucho defraudarte si pensaba que te ibas a volar y eliminar Siento mucho defraudarte y ya no tengo una cosa al día en tu que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele el fracaso de una vez y más He sufrido tantas veces un engaño, este otro no más sigue más allá Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera, sin marrime no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, no me quiero donde dar un fuerte mar Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera, sin marrime no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, no me quiero donde dar un fuerte mar Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera, sin marrime no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera, sin marrime no podrás Siempre bailando el ritmo de su desilé Y se acaba, se acaba ¡Rico Cerro!